Bueno, ayer, 24 de marzo, también se realiza otra manera de homenaje para recordar lo que sucedía en 1976. Es la carrera por la memoria, la verdad y la justicia. Vamos a ver qué ocurría. Un ejercicio de la memoria que se reitera cada 24 de marzo. La carrera de Morón, en el ex centro de detención clandestino, Mansión Cere. Muy feliz, muy contento. Una prueba en nombre de la memoria, la verdad y la justicia. Creo que vinimos para eso, más que nada, a dar nuestro apoyo, más que nada personal. Así que feliz por toda la gente que acá se juntó, alentó, corrió y la gente va llegando. Así que feliz por eso. El lugar, que alguna vez fue siniestro, hoy está lleno de vida, dedicado a la cultura y el deporte. Como militante de Hechos Humanos, estar corriendo en un lugar que fue de tanto dolor, muerte y tortura, hacer deporte, venir del deporte y reivindicar a los 30.000 desaparecidos. La verdad que, como militante, es un compromiso y no podía faltar. La consigna fue, corremos por la memoria, la verdad y la justicia. Son todavía 400 los nietos y nietas que se están buscando, que no conocen su verdadera identidad y que a través de actos como este, en donde viene la familia toda a compartir un buen momento, a correr, a escuchar a algún artista, artista como León Gieco, que también nos acompañó el último domingo, vienen y conocen y se preguntan y reflexionan y se conmueven por el horror y admiran la lucha de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Así que, sí, como bien decís, un orgullo, una satisfacción ver sobre todo tanta gente involucrada que ese es el principal objetivo que perseguimos.